bueno la que tal parcero espero que estés muy bien bienvenido un nuevo vídeo para el canal como les digo todos los días son inciertos parceros porque porque bien andamos con el parcero bryan de motor la andamos con la bmw y sacamos la mt-01 de la sp esa es la 2023 el parcero bryan me dijo que tenía que hacer una vuelta por acá redita que si lo acompaña y para que nos rienda la vueltica bueno vamos a ir tiene que ir por aquí ahorita no hasta el 18 esto es conocido aquí es donde se reúnen todas las motos siempre los domingos los jueves todo para ir a candelear los carros todo aquí en el sector de cali esta vía es conocida como el kilómetro 18 vamos a ir hasta allá el parcero bryan sacó la cámara 360 y todo porque él dijo bueno si vamos a ir aprovechemos y grabamos y yo voy a ir grabando en esta por aquí vamos a poner a grabar esta también para darle otra tomita a la motocicleta y bueno nada solamente es como para para ir y que escuchen las motos y tales si porque el parcero bryan enciende a bm eso es una bien ahí está sonando la mt un sonido chévere un tricilíndrico agradable pero bueno vamos a darle muchachos así me sale me o leo sona muy asfero y Altyazı M.K. pero hay mucho desnivel esa carretera tan mejor es que sea la mejor del mundo pero es la carretera que hay el barcelor ya me dijo que está haciendo, llegue para que me acompañe va a venir a hacer una vuelta por acá, entonces me dijo, coge la mt él también tiene que ir colocando mucho cuidado porque hay por aquí mucho hueco y esos aros de esa moto son muy caros son como en carbono creo, los aros de la BMW y cualquier cosita un hueco y se los tira entonces por eso piden el donde anda, en la parte de atrás del camión, en la parte izquierda no va detrás del camión porque uno detrás del camión no tiene visibilidad hacia adelante ¡oh! pero si me suito poca! ¡oh! pero si me apuerda ¿qué ah o? ¿qué? ya 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 yaa ahora si empezamos a subir wow ¡Ah! 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 Bueno, Marcelo, aquí llegamos a algo que es conocido como la Curva del Cerezo. Aquí es donde mucha gente se ha muerto. Mucha gente viene de noche a coger esta curva. ¿Qué pasa con esta curva, Raya? La Curva del Cerezo, oiga, es un peligro. Es un peligro. La Valle del Cerezo es un peligro. Aquí ha muerto muchísima gente del Valle del Cauca. Muchísima gente. De noche vienen los autos a coger esta curva. Pero quiero que vean lo particular de esta curva es que empieza desde allá. Usted la coge aquí y usted piensa que ahí... Usted piensa que ahí ya terminó la curva. Pero ahorita que sigamos ustedes van a ver que la curva sigue cerrando. O sea, bordea toda esta piedra. La vamos a curvar el Cerezo. Pero quiero que vean... Aquí la gente llega, viene de allá y... ¡Puh! No lo encuentran nunca más. Es como la... Está chisba al día. No, 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 no... No, 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 no. Aquí el día, nada. No, no, la voy a hacer una foto. ¿Qué va hacer? Toma una foto. ¿Está foto? Sí, sí. no, pero esta moto es increíble parce, a lo bien o sea, el peso relación peso, potencia es una chimba obviamente yo me limito muchísimo porque no es mía, o sea, eso es uno se sale divertido reguladito, pero obviamente la moto no la puede costar más y se puede tirar más duro pero bueno, ahí vamos, Ryan va a tomar una foto ¿se la tomo o qué? ya le tomo una ahí con las dos motos bueno, parceros ya hicimos la diligencia nos vamos a devolver ya ¿y por qué se ¿y por qué se soltará? es que me parece tan chato también eso, ¿no? porque es para los culos de caro no le toca subirse bueno, parceros ya hicimos la vuelta el pan aquí iba a venir iba a venir hasta aquí y ahora ya no habló con él entonces nos devolvemos bueno, parceros por qué y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gusta me lo van a saber en los comentarios Y subo un video de las tomas de las cámaras 360 Que siempre son unas tomas pues diferentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como saben son motocicletas que son prestadas Obviamente me limito muchísimo a la hora de manejar Y siempre hacerlo con la mayor responsabilidad Siempre La mejor de energías Y cuídense